El movimiento no está muerto, te voy a enseñar como es cierto, sobreviven tus caderas, ponte a moverlas, a ritmo y a tiempo, tengo presentimiento en la entrega tan fuerte, como un fiel o a mi frente, a veces sueño, que soy un pasajero, en un carro sin frenos. El movimiento no está muerto, te voy a enseñar como es cierto, sobreviven tus caderas, ponte a moverlas, 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 ponte ¡Gracias!